Tres hombres ingresaban en horas de la madrugada supuestamente en busca de alojamiento en hoteles del área metropolitana de Pereira. Luego con armas de fuego asaltaban a la recepcionista y a los que estaban hospedados. Intimida con armas de fuego a la recepcionista y le hurtan el dinero y unos computadores. Gracias a la filmación que se obtuvo con la cámara de seguridad y a la labor investigativa del personal de la SIJIN, se logra la captura de este sujeto en las últimas horas. Los hombres hurtaban computadores portátiles, celulares, joyas y dinero. El señalado como jefe de la banda fue capturado luego de ser localizado cerca a un hotel que según testigos había robado hace dos días. En el video se muestran, ellos intimidaron con armas de fuego y obviamente estaban dispuestos a todo. Sin embargo, al momento de la captura mostraron una docilidad impresionante. Según las autoridades, esta banda golpeaba de manera brutal algunas personas que se hospedaban en los hoteles y que trataban de evitar que les robaran sus pertenencias.